¡Hey! Muy bien y todo aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en esta ocasión con Call of Duty Black Ops Cold War, un poquito de multijugador ya que hay nuevo contenido como sabéis, hay un mapa nuevo, bueno varios mapas nuevos, hay dos o tres mapas nuevos, van a meter cositas en zombies, ya han metido ya alguna cosilla, tenemos armas nuevas, tenemos el modo de juego que vamos a ver en este vídeo a continuación, además de alguno de los mapas nuevos, que es una recámara que consiste en, vas a pistola y todo el mundo tiene una bala y tres vidas, cada vez que matas tienes una bala, si fallas la bala tienes que ir cuerpo a cuerpo porque si no no recuperas la bala o morir, ¿no? Así que nada, espero que os mole, he jugado tres partidas, como os digo, una en Haya, que es el mapa nuevo, que es de Black Ops 2 típico, que os va a encantar, y nada chavales, pues eso, si queréis más multijugador de vez en cuando, apoyadlo con un pedazo de like, sabéis que me especializo más en Warzone que otra cosa ahora mismo, pero bueno, igualmente tengo ahí los recuerdos y la experiencia del multijugador, así que nada chavales, apoyadlo con un pedazo de like, si queréis ver el contenido nuevo, total, armas, cambios en Warzone, todo, ¿vale? Absolutamente todo, tenéis el otro vídeo con el pase de batalla y todo por aquí arriba, ¿vale? En la adaptación, y lo tenéis también por el canal, por la descripción y todo. Así que luego tendréis otro vídeo de contenido nuevo, seguramente, más relacionado con Warzone, pero quería darle un poquito de cariño a Cold War, así que si queréis más, pues darle otro también cariño al vídeo. Espero que os mole, gente, tres partiditas, al lío. Vale chavales, tengo hype, encima ha tocado hijack, así que vamos a ver si lo hacemos bien, porque este modo de juego es, si fallas la bala, estás muerto. Ah, con Magnum. A ver qué tal, hijack me encanta, ¿eh? La Magnum disparará según dispara, o sea, según aprieto el gatillo o tendrá delay en el gatillo, es lo que tengo que comprobar. A ver qué tal estoy de puntería, ¿vale? Vale, no tiene delay. Un tiro muerto, ¿vale? Aquí. Si fallo, tengo que ir a melee. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Eso no tengo ayuda de tiro con el tecle ratón. Vale, este ha fallado, ¿no? Vale. ¡Oh! ¡Mierda! Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque no es fácil pegar, ¿eh? No es broma, ¿eh? Hay que asegurar bastante el tiro. El mando en este caso en una larga cámara ayuda bastante por el tema del aim assist. Hay que asegurar el tirito, ¿eh? Ese me ha fallado. Toma, yo te he dado. Vale, buena. Te he escuchado. Me quedan dos vidas, son tres vidas, ¿vale? ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Ahí en el fondo el mapa. ¿Está campeando? ¿O está FK? Creo que está campeando. No, está FK. Vale. Digo, es que no sé. Está en el fondo del mapa y no se mueve. Igual está haciendo heglitching, ¿sabes? ¿Buena? Me quedan pocos, ¿eh? Vale. Vamos muy bien. En principio ganó la partida. Solo dos con vida. Este y yo. Diría que está por arriba, pero no estoy seguro. No, está por aquí. Se ha metido otro en la partida. ¿Buena? Me estoy pillando en el rollo, ¿eh? Pero igualmente hay que tener buena aim. Oh, ese me ha dado él. ¿Cómo va entonces la cosa? Me queda una vida. No creo que me pueda pillar. A no ser que se meta más gente en la partida. Solo quedamos dos con vida. No parece malo el tío, ¿eh? Tampoco el que queda. Pero realmente somos tres con vida, ¿no? O sea, bueno, uno con vida... Un enemigo con vida, ¿no? Sería eso. Vale. Si me mata he ganado. Y si lo mato yo he ganado, creo igualmente. Da igual lo que pase. He matado mucho. Vale. Hemos fallado los dos. Si no me equivoco. Así que a puños. Me va a matar él. Probablemente soy muy malo a puños. Sí, ahí está. Pero bueno, gano yo, como os digo. He matado mucho. GG. Es muy buena, ¿eh? Lo he hecho bastante bien, la verdad. Buena, 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 buena. Esta es mi jugada, ¿no? La verdad es que me saca el nepe aquí, ¿eh? Uno. Este lo he escuchado. Dos. Y luego digo, vale, voy a asomar aquí al spawn rápido. Y de repente me encuentro a este tío aquí sifteado. Y he dicho, hostia. He estado rápido ahí, ¿eh? Pero bueno, voy a jugar otra vez a ver qué tal. Pero me ha gustado. Vale, chavales. Aquí estamos. Standoff, otro clásico. Y de nuevo la Magnum. Creo que puede tocar cualquier pistola. Y la nueva, que la nueva se supone que es una racha. Pero bueno. He matado un tiro igualmente. O sea, que da igual. A ver. Uno abajo. Por la calle, va. Vale. Aseguramos el tiro. Que si no, F. Aquí estoy bastante bien. Este mapa suena de Cod Mobile, ¿eh? Cracks. Bueno, y High Jack también. Buena. Vale. Buena. Realmente en una de las camadas lo que hay que hacer. Pillar una posición buena y a partir de ahí matar, ¿no? ¡Ay! Saltó justo y le fallé. A por este. Se va a dar la vuelta, ¿verdad? De momento no se ha dado cuenta que estoy atrás suyo. Ahora sí. Bueno, me lo ha llevado. No se ha dado cuenta el tío. Bueno, una vida he gastado. Si voy así, hago menos ruido. Ahí no hay riba, ¿no? Esta posición me ha gustado. Lo que pasa es que, claro, estoy... Se ha nacido aquí otra vez, ¿sabes? Me gustaría ir a la otra parte del mapa. Vale. En el tanque y por ahí hay gente. Tampoco es plan de ir en este modo por medio del mapa, ¿sabéis? He visto uno ahí al fondo. Ahí están dando. Y para allá. Queda poca gente con vida. Me quedan cuatro enemigos solo. Son partidas rápidas igualmente, ¿eh? No sé jugar una tercera. Ya veremos. Vale. Solo quedan dos con vida y estamos igualadillos. Tengo que matar un poco. También me quedan dos vidas. Vale. Se han matado entre ellos, pero se habían fallado. Tengo uno ahí. Uno con vida es este. Ah, me pilló él. Buena, ¿eh? Lo ha hecho bien el tío. Está ahí la cosa, ¿eh? Si me mata él, gana. Si lo mato yo, gano. ¡Oh, tío! Vale. Tengo que baitarle el disparo, ¿vale? Tengo que acercarme a él. El tío se va a campear en el tanque, por supuesto. Porque es lo que tiene que hacer. Culpa mía por fallar. Si no, si no viene él, gano yo, ¿vale? O sea, que puedo aguantarle realmente. La idea es o baitarle. Está ahí arriba, ¿vale? No se va a mover de ahí. Va a baitarle el tiro. Moviéndome. Si no, he ganado yo. Ha sido culpa mía y tenía que haberle dado, tío. Pero bueno. Si no viene. Está campeando encima del tanque y no irá por él porque él tiene una bala y yo no. Es simple. Tiene que venir él a por mí. Partida igualada esta, ¿eh? Mucho más igualada que la otra. La otra lo he hecho mejor. Bastante mejor, de hecho. Así que, victoria. Si no quiere venir a por mí, gano yo. Se ha quedado ahí arriba el tanque el tío campeón. Es lo que tiene que hacer realmente. Pero tenía que haber venido a por mí. Mejor jugada de... El que... Mira, el que ha quedado segundo. Este tío lo ha hecho muy bien, ¿eh? Me ha matado a mí aquí justo cuando yo he pegado... Este se me ha matado a mí, ¿no? Que iba detrás yo de un tío. Se ha hecho aquí la triple. Es realmente lo que hay que hacer en este modo de juego. Quedarte en una zona e ir esperando a la gente que vaya viniendo. Así que vamos a jugar una última. Venga, va. Que son partidas cortas. Vale, chavales. A ver qué arma nos toca ahora. Este mapa lo controlo bastante menos porque es como una versión rusia de Miami de Día y tal. Y estoy un poco perdido. Pero bueno, a ver qué tal. No es un clásico. Otra vez la más, no un tío. En teoría están la... La M1911. La nueva, que sería como el aniquilador. Que también mata un tiro igualmente en multi, ¿sabéis? Y ya está. Y no sé si hay alguna más, ¿eh? No sé si estaba campeando o sin jugar, pero... Gracias. Me ha fallado. Le he fallado. ¿Y este? Tengo uno detrás, ¿eh? Vale. Soy muy malo, ¿eh? Se nota mucho la ayuda de tiro, tío. No sé que me vengan de frente. Es complicado pegarles, tío, la bala. Tengo debajo. Se ha ido a garaje, ¿no? Si voy así, no me escuchan. Y te mueves rápido. Vale. Voy a asegurar más el tiro en vez de disparar rápido. Bueno, es que el tío ese, no sé por qué, ha escalado el muro y ha vuelto para atrás. Y es como, pero tío. O sea, pensaba que iba a venir hacia mí y le he disparado hacia donde iba. Pero se ha dado la vuelta otra vez. ¿Por aquí se puede subir, eh? Sí. Eso es abajo, ¿verdad? Se me ha fallado. Cabrón, tío. Me la he jugado a darle a ese. Era muy complicado darle. No le he dado, ¿por qué? Vale. Jugamos con cuidado, que nos queda solo una vida. Y hemos nacido en un sitio bastante malo. Esta es la última vida. Vamos bien de ventaja, pero... Necesito un poco de minimapa. Solo quedamos cuatro. Por aquí no puedo ir. Vale. Uno ha gastado por ahí una bala. Me da que no voy a aguantar hasta el final esta, ¿eh? Están en el parking hay dos. Y luego hay uno aquí arriba, creo. ¿No la ha dado? ¿En serio? Juraría que esa no la he fallado, ¿eh? Vale, hay uno por atrás. Buen baiteo. Buena. Juraría que esa bala no la he fallado. Algunas sí que... Lo sé yo que he fallado porque he apuntado mal. Buena. Vale, creo que está ganado esto. Esa la he fallado, ¿veis? Por ejemplo. Porque el tío justo ha echado para atrás. No es fácil, ¿eh? Me está apuntando. ¿Derecha? Sé que no tengo bala, pero voy así para que no me escuche. ¿Vale? ¡Olé! Y esta vez ganamos con vida. Está un poco manco esta vez. Pero hemos hecho muchos puntos, tío. Porque he matado bastante. Esta vez en los meleces he tirado bien, ¿eh? Así que nada, chavales. Vamos a despedir por aquí. La verdad es que es un buen modo de juego. Lo veo más complicado. Por lo menos... O sea, siempre he jugado con mando este modo de juego. Pero contra el clear ratón me ha costado mucho. Porque al fin y al cabo es solo una bala. Y... Hostia, cuesta dar al tío, ¿eh? Como se esté moviendo y tal, es jodido. Si está quieto, evidentemente es fácil. Así que nada, chavales. Si no me ha gustado, favoritos. Suscribíse para más gente. Luego tendréis cositas nuevas. Espero que os mole. Suscribíse para más gente.